Un proyecto muy ambicioso es hacer crowd de buena calidad así que bueno en vez de un pequeño desafío lo voy a intentar el macho de radio doble cruzado con apertura 180 y le han dejado un placard o sea no busco hacer los CT placard voy a buscar la línea crowd la línea del Gracias por ver el video.